Música ¡Valta una, vuelta una! ¡Chumabria, chumabria! ¡Vamos, tío! ¡Migrantes! ¡Apanónico! ¡Puyo, hasta acá! ¡Espiador! ¡En el mejor gente más a este! ¡Uyuriza! ¡Uyuriza! ¡Gracias! 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 Bien. . Aparece, Si volví bien, la palmas a río, o si volví bien, la palmas a río. La palmas a río, la calda a tu batalla, la palmas a río, a río, a río, a río. Porque no se le da, tengo que hacer, es la palma que se le da. Y que viva en mi camino, como. Brita, 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 arriba la manita, arriba la manito, eso. Los güeyes de casa, los güeyes de casa. Venga, 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 venga. ¿Te venimos cantando? Para ti, para ti, destino y sabor Y la gente de San Juan de Piatúa Y la gente de Río Anzo, Río Anzo, Río Anzo, Río Anzo, Río Anzo ¿Por qué me estás llorando de esta manera? Si mi corazón yo te entregué Yo te amé con todo mi cariño Y ahora te amo Si alguien me amas a buscarme Este corazón que llora perdí Chorita, por favor, no me lastimes Quédate, amame más, no me caigas Oye, chorita